¡Sinra Tensei! Durante la existencia de la vida ninja, emergió un hombre el cual logró encontrar el origen de la vida y la manera de controlar su flujo, para así existir para siempre y ser capaz de controlar el poder entero mismo. Bienvenido seas a este nuevo video llamado 10 Cosas Que Quizás No Sabías de Orochimaru, El Ente Infinito. Número 10 Durante su estadía en la aldea de la hoja, fue un ninja especial Anbu de raíz, para poco tiempo después de haber estado allí convertirse en la mano derecha de Danso Shinmura. Número 9 Durante muchos años después de la muerte de Hashirama Senyu, la aldea de la hoja trabajó con sus células en busca de un ninja adulto, el cual se le pudieran implantar sus habilidades y así pudiera controlar el elemento Mokton, sin embargo Orochimaru le comentó a su maestro que ese no era el camino, y que la verdadera forma de lograrlo era experimentar con niños recién nacidos, algo que el tercer Hokage no aceptó. Número 8 Durante 10 años estuvo estudiando el poder del Mokton, intentando implantar estas células en niños pequeños los cuales robaba al ser huérfanos, todo esto claro sin que su maestro lo supiera, ya que este no estaba de acuerdo, pero a Orochimaru le importaba más la ciencia que el sentido común humano, algo que jamás logró comprender. Número 7 Después de robar cientos de niños durante sus estudios, las desapariciones fueron notándose, ya que al no ver tantos niños huérfanos a su alcance, decidió robar hijos de los aldeanos y así continuar con sus experimentos, esto fue lo que causó que su maestro diera con el asesinato de estos niños, el cual terminó siendo Orochimaru el asesino. Número 6 El origen de las ganas de encontrar el elixir de la inmortalidad de Orochimaru, el cual tenía por nombre el elixir de Sinaabrio, fue su maestro Hiruzen, el cual en uno de sus viajes logró recoger una muda de piel de una serpiente blanca legendaria, la cual supuestamente era inmortal. De ahí fue que nació el amor por las serpientes de Orochimaru. Número 5 Orochimaru fue capaz de encontrar el origen de la serpiente blanca, gracias a que investigó donde fue que su maestro encontró la muda de piel de la serpiente, y así pudo rastrear el origen de estas, el cual resultó ser la caverna Ryuchido. Número 4 Gracias a que poseía el control de todos los elementos de la materia, fue capaz de controlar todas las técnicas secretas del mundo ninja, así logrando cumplir uno de sus más grandes sueños. Número 3 En la actualidad Orochimaru ha logrado comprender el flujo de la vida, logrando ser inmortal de una vez por todas, luciendo más joven que cuando lo conocimos en el inicio de la historia, donde cabe destacar que tiene rasgos más femeninos que masculinos. Número 1 Mientras que exista una persona con el sello de Orochimaru, él jamás podrá ser destruido, ya que reside en cada una de sus víctimas de mordida. Se dice que sigue en busca del cuerpo perfecto que tanto buscaba, pero ya lo ha encontrado, y que tan solo espera que este madure para poder entrar dentro de él y apropiarse de su cuerpo. Este sujeto es Mitsuki, su hijo biogenético. Número 0 Existe una historia oculta o poco conocida, la cual nos habla del nacimiento de Orochimaru, aquel que fue maldecido por su propia madre y padre al nacer, y todo esto debido a su apariencia extraña. Un pequeño bebé de tez pálida y pelo profundamente negro, el cual su padre huyó al verlo y su madre murió poco tiempo después de nombrarle Orochimaru, así como una vez fue el nombre de la serpiente de ocho cabezas, aquella que al ver a su hijo se reflejaba entre sus ojos. Fue entonces que murió diciendo, Llevarás contigo la maldición de la serpiente. Mientras que Hiruzen detenía al bebé y así su madre moría. Diez años después el tutor de Orochimaru, el tercer Hokage Hiruzen, lo lleva a la tumba de su madre y le dice que ahí descansa su padre también, los cuales supuestamente habían muerto siendo grandes shinobis, siendo esto una total mentira que Hiruzen usó para no lastimarle, sabiendo que su madre murió y no lo quiso y que su padre huyó al verle, y sigue vagando por el mundo hasta ahora. Fue entonces que para darle un motivo de vida, puso una muda muy especial de serpiente blanca, aquella que significa buena suerte y renacimiento, intentando decirle que él podría encontrarle alguna vez y mostrarles en que se había convertido. Si te gustó el video, no olvides ayudarme a llegar a la meta de 5000 likes antes de que tu día termine. Compártelo a todo el mundo y suscríbete si aún no lo has hecho. Te invito a dejar en la sección de comentarios que personaje te gustaría ver en el siguiente video. También aquí en la tarjetita te estará apareciendo un video relacionado a este. He sido tu amigo de Jar Jarjero. Namaste, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!